así chicos como están bienvenidos sean todos a una entrega más de rincón de rosy hoy quiero hacerle algo muy bonito feliz navidad para todos y todas gracias a las nuevas suscriptoras a las chicas de la comunidad un fuerte abrazo a las chicas que se están haciendo un miembro a nuestro canal también muchas gracias por su apoyo hoy estamos haciendo algo muy divertido muy práctico para esta navidad a mí de verdad miren lo voy a ser sincero a mí me encanta la navidad de verdad que sí esta es una época que a mí me encanta y me fascina y siempre vivo haciendo algo como divertido y cosas prácticas bueno este pequeño vídeo que vamos a hacer es gracias a nuestros amigos de la tienda de la tienda tres gemas ellos nos enviaron todos estos materiales que ustedes ven aquí para poder hacer este vídeo así que por favor que escriban si lo van a hacer escriban a su instagram para que le puedan enviar los materiales bueno chicas miren para esta para este vídeo vamos a hacer miren esto es una chambra chambra o alfiler de camisa o de ropa o de chaqueta vamos a utilizar esto y vamos a hacer unos un pequeño broche de navidad los materiales que vamos a necesitar para hacer esto como ya lo comenté anteriormente lo pueden pueden escribir a la tienda de 3 gemas rd para que le pueda conseguir los materiales bueno chicas no olviden de suscribirse a nuestro canal regalarnos un like y compartir nuestro vídeo con quien más le guste también nos pueden seguir en todas las redes en las redes como el rincón de rosy rd ya saben compartan suscríbense activen la campanita de notificación para que youtube le notifique cuando hagamos vídeos nuevos bueno feliz navidad y los materiales que vamos a necesitar para hacer esto miren aquí yo tengo dos deis y pequeñas de esos se llaman deis y o se llaman separadores tengo dos icono o icono del número 3 cristales del número 4 cristales del número 6 gotas de 15 milímetros perlas número 8 tengo también esto es un separador como se lo pueden ver y tengo unas alitas de ángel miren que también esto es un separador también entonces aquí tenemos los pin de cabeza redonda tengo vamos a utilizar dos calibres de alambre para hacer el cuerpo yo voy a usar este calibre que es 22 que es este y este pedacito que tengo aquí no pueden ver este pedacito mide 50 milímetros ahí está listo y para esto que es alambre de calibre 24 voy a utilizar para los bracitos de la muñeca vamos a utilizar 30 milímetros y para los pies voy a utilizar 50 milímetros de alambre bien en el transcurso de que vayamos haciéndolo y vamos a utilizar las pinzas y las tijeras en las pinzas y la vamos a utilizar las pinzas no vamos a utilizar ni tijeras ni aguja en el transcurso de que vamos haciendo vamos a ir elaborando las piezas le voy a ir también mencionando los materiales que vamos a utilizar también bueno vamos a empezar la mesa está llena vamos a hacer varias cositas yo espero que esto le ayude a hacer otras cosas pero vamos a empezar primeramente con el ángel vamos a tomar nuestra gota aquí está mi pin de cabeza redonda vamos a hacer esto llevar hasta abajo para hacer en forma de un arco donde vamos a colocar nuestro ángel vamos a poner aquí lo ponemos ahí o lo ponemos aquí pero vamos a ponerlo aquí al lado de santa vamos a ponerlo aquí vamos poniendo ahí de este lado lo vamos a dirigir aquí y lo vamos a cerrar así de esta forma este es nuestro primer nuestro primer ángelito de navidad miren qué lindo lo vamos a reservar ahora vamos a hacer nuestro pequeño elfo de navidad de verdad que sí me encantan mucho los ejércitos miren si ustedes no tienen estos alambres pueden utilizar los pin normalmente podemos usar los pin para hacer esto entonces lo que vamos a hacer vamos a trabajar con esto y esto y los vamos poniendo aquí lo primero que vamos a hacer vamos a hacer vamos vamos a hacer lo que es el bracito aquí yo tengo ya uno hecho miren aquí donde está y vamos a hacer esto con el alambre vamos a darle unas pequeñas vueltecitas así de esta forma miren que quede así vamos a utilizar nuestros cristales de color verde para hacer la forma del brazo porque estoy usando este calibre de alambre este 20 y 24 porque el 24 me da la flexibilidad si yo quiero darle forma a los bracitos de la de la muñeca o a los piecitos y así entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer esto darle unos pequeños toquecitos también para que cierren bien ahora vamos a simular con otro pin como si la muñeca tuviera este bracito tuviera un guante citó cortamos ponemos a un lado y lo que vamos a hacer es hacer así hacer un conector y vamos a enganchar lo enganchamos y lo vamos a reservar también así de esta forma y cerramos dando un vueltecita vamos a dejarlo aquí vamos a reservar ahora esta es la piernita del elfo ven como si tuvieran unas pequeñas medias para esto aquí están los 50 los 50 milímetros de alambre vamos a hacer la misma operación darle un poquito de vuelta así de esta forma y vamos a poner vamos a intercalar alambre cristal color clear utilicen los materiales de su preferencia para hacer esto intercalando los colores 1 2 3 4 5 6 7 y 8 9 9 colores aquí están también entonces ahora aquí lo que vamos a hacer es cortar un poquito y vamos a doblar así de esta forma y ahí están del mismo tamaño los dos entonces aquí está el pin el pin de cabeza redonda y el cristal y el bícono del número 3 para hacer en forma de una pequeña botita cortamos tomamos nuestra pinza hacemos esto es muy fácil de hacer solamente vamos a ensamblar y apretamos y cerramos bien vamos a reservar ahora con nuestra alambre del calibre 22 que es un poquito más grueso por eso lo tomé para hacer el cuerpo vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a tomar la parte gruesa para hacer esto para hacer en forma de un enganche y vamos a poner miren vamos a poner nuestras pequeñas piernitas de elfo que lo hicimos anteriormente así de esta forma salieron miren y vamos a dar un pequeño giro para que esto se mantenga aquí miren ven el giro que hicimos ven ahora vamos a poner nuestro separador en forma de flor miren que se simula como si fuera una faldita tenemos nuestra gota de 15 milímetros la ponemos así para que sea su cuerpecito bien aquí vamos a poner su manito en el otro extremo en el otro extremo del otro lado ponemos otra y vamos a poner su cabeza su cabeza no esto viene siendo como una pequeña bufanda vamos a hacerlo así aquí está su cabeza y aquí está la última de isi que íbamos a poner anteriormente la última de isi o separador que tenemos que poner y arriba de eso vamos a poner una pequeña una pequeña coronita y vamos a hacer esto aquí vamos a hacer así vamos a doblar así un pequeño enganche ven miren qué bonita miren qué bella queda miren ahora lo que le estaba hablando lo que quería decir es lo que quería enseñarles con el alambre del calibre 24 podemos hacer miren podemos darle forma a nuestro a los bracitos miren podemos darle una forma de bajarle el bracito así de esta forma podemos darle una a la piernita un pequeño giro ven 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 lo que le estaba diciendo por ejemplo si queremos darle un pequeño giro darle un pequeño movimiento que se vea con movimiento pero miren de verdad miren queda muy bonita miren qué chulo miren yo espero que con eso ustedes pueden hacer otras cosas puedan hacer otras cosas diferentes aquí yo voy a tomar una argollita de las pequeñas para conectar conectar la muñequita aquí el pequeño elfo aquí en ese en este extremo de para que se enganche aquí de verdad queda muy bonito de verdad que sí miren qué chulo yo espero que ustedes lo hagan que me envíen sus fotos de sus creaciones pueden hacer muñequitas pueden hacer como para acá para para cadena pueden hacer un pequeño pueden hacer unas muñequitas muy bonitas una bailarina pueden hacer bueno chicas y chicos de verdad suscríbanse a nuestro canal espero que ustedes la pasen súper bien también en esas fiestas que tengan todo una dulce navidad recuerden que los materiales que los materiales hicieron 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 parte de esto de esta bonita creación fueron a través de nuestros amigos de 3 gemas ustedes le escriben y ya se lo pueden enviar aquí tengo una argollita y lo que voy a hacer es miren y nuestras amigas de la liada las pinzas miren qué belleza miren qué belleza queda muy bonito de verdad bueno chicas y chicos suscríbanse a nuestro canal regálenos un like compartan nuestro vídeo con quien más le guste tengan todo una feliz navidad ya saben suscríbanse activen la campanita de notificación para que youtube le notifique cuando hagamos vídeos nuevos regálenos un like y compartan nuestros vídeos bueno chicos y chicas nos vemos otra otra entrega de rincón de rosy espero que esto les haya gustado y tengan todo una feliz navidad bye se les quieren